Perdóname no No es un intento nuevamente Pero no, pero no, pero no Ni amante, ni amor, ni nada No puedo vivir como estoy a dos aguas Ni amante, ni amor, ni nada Si tengo hace tiempo otro amor a tu espalda Perdóname no Mi cuerpo no tiembla al besarte como antes mi amor No hay nada que hagas por mi que me cause atención Perdóname no Perdóname no Me pides un intento nuevamente Pero no, pero no, pero no Ni amante, ni amor, ni nada No puedo vivir como estoy a dos aguas Ni amante, ni amor, ni nada Si tengo hace tiempo otro amor a tu espalda Perdóname no Perdóname no Mi amante, mi amante Ni amor, ni nada 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 Ni amor, ni nada